En el árido desierto de Atacama, en Chile, a 5.200 metros de altura, se inauguró en estos días el Observatorio Astronómico ALMA, el mayor del mundo. 57 de sus 66 antenas escrutan ya el universo, tras una década de esfuerzos y una inversión de 1.400 millones de dólares de países norteamericanos, asiáticos y europeos. Lo que distingue a este observatorio es que no está compuesto por telescopios tradicionales de luz visible, sino por radiotelescopios que captan ondas invisibles al ojo humano. Para ello, cada una de estas antenas cuenta con 10 receptores o cartuchos que permiten recoger las ondas que vienen del espacio. El técnico electrónico Valentín Medina explica parte de este complejo proceso. Baja a través de este cartucho y sale con la parte que está acá. Y es amplificada, electrónicamente. O sea, una señal que venía de un tamaño muy pequeño, una potencia muy pequeña, se le comienza a subir su nivel de potencia para poder trabajar con y a detectar qué es lo que trae esa señal. Las antenas generan una cantidad ingente de información, 36 millones de muestras por segundo que se envían a través de fibra óptica a una computadora gigantesca llamada correlacionador. Se trata de la máquina de cómputo más potente que hay en el mundo. Su capacidad equivale a la de 3 millones de computadoras normales. A partir de la información almacenada y sabiendo la posición de la antena y otras condiciones de observación, los astrónomos pueden reducir los datos y generar la imagen de una radiofuente. Así es como resume el encargado de esta sofisticada computadora, un proceso bastante implicado. Todo para permitir a los científicos explorar el universo y sus misterios y poder conocer más acerca de la formación de planetas y estrellas. un proceso de atención complejo de alta lojas para conocer más rápido lojas para entender más allá de los autores Buildicos en Antenna. Pod行了 a ver el link endiaturas que estoy pintando, con le enojo en otros las вам��garon necesarios de bullish en el ejemplo.